Soy Eider González, artista colombiano de música parrandera. Bajo el cielo de Medellín he logrado conectar las raíces del campo con las de la ciudad. Aquí entendí como una de las ciudades más peligrosas del mundo a principios de los 90, hoy es la capital mundial de la innovación. Su lenguaje de amor superó el miedo, es la resiliencia la que nos hizo fuertes y estando unidos es que nos hemos superado. Junto a American Eagle he caminado estas calles, he bailado su magia y he entendido la realidad del otro. Aquí encontré parceros que están dispuestos a darlo todo por superarse. En mi música expreso mi esencia, hoy cantamos Yo te quiero Medellín. Soy fundador de Limpia Tu Closet y junto a American Eagle desarrollamos Dona Tu Gin. Juntos hemos recolectado más de 25 mil jeans que han ayudado a transformar la vida de miles de jóvenes en Colombia. La vida es mi escuela y estoy listo para seguir aprendiendo. Soy diferente, soy libre, soy Eider González. Bienvenidos siempre a la ciudad de la eterna primavera. Back to School by American Eagle ¡Suscríbete al canal!